PINCHES VATOS Esto se festeja aquí el día de resurrección hoy en este día aquí en Middleton, New York El día de los huevos, miren como se festeja aquí en Nueva York Estamos ubicados aquí en Middleton, Orange Hoy en este día aquí se festeja el día de los huevos Miren Es el día de los huevos aquí Acá hay pura gente, estamos hablando de Tepejuma Cholula Por allá hay una persona de Cholula, aquí hay otro de Santana Aquí es otra persona más Los estoy cachando yo Los estoy cachando Cholula 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 No me voy a pegar Aquí quieren echar harina, huevos y harina No No Cholula No Cholula Me voy a dar la taprae, que son perros huevos Me retiro porque aquí están quebrando huevos